Lluvia de amor, lluvia que cae en tu corazón Y te domina a cantar, a gritar y a bailar con tu ritmo y sentido A soñar que ese amor nos ayuda a sentirnos más libres Más libres, más libres Siente el fuego muy adentro y una alegría sin fin Una estrella que a lo lejos brilla solo para ti Para mí, para ti La, 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 la Lluvia de amor, lluvia que cae en tu corazón y te domina a cantar, a gritar y a bailar con tu ritmo encendido Y a soñar que este amor nos ayuda a sentirnos más libres, más libres, más libres La, la, la... La, 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 la. Siente el fuego muy adentro, y una alegría sin fin. Siente solo tu, una estrella que a lo lejos brilla solo para ti, para mí. Para ti La la la